Todo se resume en una palabra, preocupación. Y es que con varios días de bloqueos y manifestaciones, el ingreso a los diferentes puertos del país era casi imposible, lo que paró las operaciones y generó preocupación en empresarios que no podían exportar ni importar. Sin embargo, a partir del jueves pasado lograron ingresar a los puertos del Atlántico y posteriormente en el Pacífico para poner en marcha de nuevo las operaciones con bodegas completamente saturadas. Digamos, estos días han sido días con una incógnita de saber hasta dónde y cuándo vamos a poder seguir operando, lo cual ha hecho que haya bastante saturación en los puertos y en las fronteras y en las carreteras, porque todos estamos corriendo por tratar de sacar la mayor cantidad posible. Obviamente, cuando se aperturan los puertos se le dio mucha prioridad a la exportación y posteriormente a la importación y así es como hemos venido trabajando. Retomar la normalidad tomará tiempo, según Toruño. Conectar a toda la cadena logística será en tres días por cada día perdido, por lo que esperan recuperarse en entre 25 y 30 días. Sin embargo, aún hay algunas carreteras con bloqueos y esto podría afectar aún más, incluso al abastecimiento local. Estamos iniciando ya a la mitad de una temporada alta, recibiendo todas las mercancías del fin de año. Lo que logra es una saturación en los puertos y en las carreteras y al tener esto por un tiempo indefinido, al haberlo tenido parado, nos va a tomar un buen tiempo llegar a la normalidad. Una cosa es hacer llegar las mercancías de los puertos y de las fronteras principales y lo otro es poder salir a abastecer de los centros de distribución a sus puntos finales para poder llegar al tema de la normalidad de abastecimiento que el país necesita. Toruño indicó que sí están mucho mejor que la semana pasada y han estado buscando nuevas rutas para movilizarse. Esperan que esta semana se empiece a normalizar la situación, pues solo el fin de semana en la empresa portuaria Quetzal se despacharon alrededor de 500 contenedores. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.